En efecto, así es, gracias. Ya desde hace varias semanas, este grupo de la Hermandad Jesús Nazareno de Pérez de León viene preparándose para todo esto tan bonito, las representaciones que hacen durante la Semana Santa. Y es que en este año 2024 comprende del 24 hasta el 31 de marzo. Y es que la hermandad ha estado trabajando desde siempre de la mano con la parroquia San Isidro Labrador para realizar muchísimas procesiones en vivo, dramatizar muchísimos personajes bíblicos y que también la población se sume a este tipo de actividades. Así que desde ya se está trabajando muy fuerte en el tema. Todos los sábados, a partir de las 6 de la tarde, en la Feria, el productor generaleño están realizando los diferentes ensayos. Cuanto a la Hermandad de Jesús Nazareno, ya estamos preparándonos. Estamos ya iniciando los ensayos de la tropa romana, de los papeles bíblicos. Todo lo que concierne a Semana Santa los estamos alistando. Bueno, doña Vilma, cuéntanos un poquito cómo hace el proceso de preparatoria. ¿Ya tienen a todos los protagonistas? Sí, gracias a Dios se nos han acercado muchas personas queriendo colaborar con nosotros. Todavía nos hacen falta algún que otro detalle para llenar los campos, pero ya los tenemos. Ahora nos vamos a abocar en este tiempo a hacer actividades para recaudar fondos porque la verdad es que una Semana Santa lleva sus gastos. Claro, esos son los vestuarios, alimentación y mucho más para esa Semana que hay mucho trabajo para ustedes. Claro que sí, empezando con el vestuario y este año tenemos en celebración de nuestro 50 aniversario que el año pasado por asuntos de restauración de catedral no pudimos celebrar nuestro 50 aniversario. Entonces, este año lo vamos a celebrar, vamos a ir a una actividad que van a realizar en Moravia, todas las hermandades del país van a estar ahí presentes, entonces vamos a asistir nosotros. Y eso conlleva gastos también, después que el vestuario, que la alimentación, que traslado de materiales, porque hay que hacer el calvario y todo eso, entonces reparación de algunos materiales que se han dañado y pues todo eso lleva gastos. Es la estrella más hermosa, todos deben de decir, hablemos de Cristo, el Rey de Reyes. ¿Este es el hombre que consideran tan peligroso? ¿Este es el hombre que se dice Rey? ¿Eres tú el Rey de los judíos? ¿Lo dices por ti o es que otros te lo han dicho? ¿Soy yo acaso, judío? ¿Es tu pueblo el que te entrega? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de mis enemigos. ¿Entonces tú eres Rey? Y es que es precisamente en esos ensayos donde se quitan detalles, tema de logística, tema de vestuario y que también comprende muchísimas estructuras que se van a estar instalando para las diferentes representaciones. Este año, gracias a Dios, pues después de la pandemia tuvimos así como un impas, pero este año sí nos hemos propuesto innovar algunas cosas, tenemos unas cosas innovadoras. Y también, bueno, en años anteriores la tropa romana no salía para el Domingo de Resurrección, nunca ha salido, pero este año lo vamos a sacar, pues como le digo, celebrando un poco el 50 aniversario y vamos a tratar de, en las demás actividades, pues hacer un poco de realce en cuanto a PPL bíblicos y todo lo demás. Bueno, y es que como les mencionaba, la Semana Santa comprende del 24 al 31 de marzo, este año 2024, prácticamente ya estamos a pocos días y es que se inicia propiamente acá en la Parroquia San Isidro Labrador, con lo que es el Domingo de Ramos, que se realiza una procesión y posteriormente la Santa Eucaristía. También se estarán desarrollando otras actividades, por ejemplo, el Jueves Santo que será nuevamente la Misa Crismal, recordemos que en el año 2023 se implementó que la Eucaristía sea propiamente este día y no como se hacía anteriormente que se celebraba los días lunes. Ahora nuevamente va a ser el Jueves que esta Santa Eucaristía es donde se bendicen los santos solios y se renuevan las promesas sacerdotales. El viernes será el Santo Viacrucis, que normalmente sale a eso de las 9 de la mañana por las principales calles de la ciudad y se hace la representación drama, dramatizadas ahí las 13 estaciones en diferentes puntos específicos. Ese día también en la noche será la Meditación de las Siete Palabras y posteriormente el Santo Entierro. El sábado también se realizará la Meditación de los Siete Dolores de la Virgen María y el domingo 31 de marzo será propiamente la Santa Eucaristía en honor a Jesús resucitado, seguido posteriormente también de una procesión que en esta ocasión también tendrá este grupo de la Hermandad Jesús Nazareno. Igual, vamos a hacer lo mismo del año pasado, nada más que este año yo al menos y ahí en el grupo también se ha pensado que tal vez podríamos el domingo de Ramos salir como siempre desde el Calvario, no desde la Feria del Eucaristía, tenemos que hablar con nuestro obispo a ver si él nos lo permite. Entonces, es la única ruta que hemos tratado de variar un poco, las demás rutas están iguales. O sea, las actividades de lunes, martes, miércoles y la procesión que es la más grande, el viernes, el Santo Viacrucis, ¿se mantiene igual acá saliendo? Sí, se mantiene igual, este año, el año pasado no se pudo hacer, este año vamos a acompañar a María en su soledad con la procesión, vamos a sacar la Dolorosa y a San Juan en procesión el sábado. Y es que como les mencionaba propiamente, la parroquia San Isidro Labrador siempre organiza unas actividades muy bonitas, hay muchísimas dramatizaciones en este año 2024, están finiquitando todos los detalles de lo que será el programa total de la Semana Mayor. Nosotros a través de TV Sur Pérez de León estaremos muy pendientes también de cuando ya se tengan las horas específicas, también las actividades específicas que se van a tener durante estos días. Así que ya la hermandad está trabajando de lleno, se tiene prácticamente todo listo y muy pronto, ya como usted se lo indicaba, estaremos dando a conocer el programa oficial de la Semana Santa acá en la parroquia San Isidro Labrador. En cámaras, Kevin Serrano, es un reporte de Carmen Picada Navarro, en TV Sur Noticias.